Un techo de menos, ¿nos vemos hoy? ¿Qué? Eh, yo, yo, yo solo... ¡Me engañaste! ¡Y no me llames más! Ojalá fueras mi novio. Quiero llevarte a casa, ven conmigo. ¡Ah! ¡Iu! Parece que mi deseo se hizo realidad. Buen chico, buen chico. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¿Ciencias? ¡Ahora vamos a jugar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡No hay forma de esconderme! Creo que vi un perro. ¡Mamá, es solo tu imaginación! ¡Ok! ¡Ok, ok, vamos! ¡Los correos son para niños! Creo que lo necesito. ¡Lo siento! ¡Oh! 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 ¡Estoy tan cansada del trabajo! Trabaja, camina. ¿Alguien dijo caminar? ¡Oh! 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 ¡No! 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 Debo darte de comer. Esto es para ti. La comida sana es muy rica. Nada de comida del suelo. Ok, ok, ok. Cálmate. ¿Quién es un buen chico? Volveré pronto. ¡Ella me olvidó! ¿Qué tengo que hacer? ¡Ella regresó! ¡Por fin! Olvidé mi teléfono. ¡Adiós! ¿Qué? ¡Te extrañaré! ¡Hola, Zack! ¡Mira lo que he traído! ¡Ahora necesitas una ducha! ¡Maya! ¡Maya! ¡Ups! Así que esto es papel higiénico. Aquí, vamos, vamos. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Necesitamos corregir esto. ¡Asegúrate de limpiar este desastre, jovencita! Ok, vamos a jugar. Me esconderé y tú me buscarás, ¿ok? ¡Ven a buscarme! ¡Ven a buscarme! ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿De dónde sacaste eso? ¡Perro malo! ¡Perro malo! ¡Perro malo! Está bien. Lo limpiaré más tarde. Es solo la televisión, Zack. ¡Ah! ¡Muy bien, vamos! ¡Chico malo! ¡Chico malo! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Delicioso! ¿Una espinilla? ¡Necesito arreglar esto! ¡Funcionará! ¡Oye, Zack! ¡Renájate! ¡Soy yo! ¡Maya! ¡Maya! ¡¿Qué está pasando ahí?! ¡Todo está bien, mamá! ¡Shh! ¿Lo quieres? ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Toma esto! ¡Ayutor! ¡Oh! 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 ¡Larga noche! Ok, vamos. Servicios de cuidado de mascotas. Preparación. ¡Vamos, Zack! ¿Lo que significa? Mejor lo hago yo. ¿Cómo podría él? ¿Qué es esto? ¡Es mío! ¡Vamos, Zack! ¡Tomemos una foto! ¡Oh, tan linda foto! ¡Espera! ¡Melissa es mi hermana! ¡Mira! ¿Lo ves? ¡Yo no te engañaría! ¿Zack? ¡Sí! ¡Este es el perro que perdió mi hermana! ¡Maya! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¿Un perro en la casa? ¡Él es tan lindo! ¿Qué? ¿Mi novia es un gato? ¡Tengo que verlo! ¿Los ojos están bien? ¡Veamos un poco más! ¡Sin cola! ¿Qué hay del pepinillo? ¡Luna! ¡Vuelve acá! ¡Bajarás en un segundo! ¡Ajá! ¡Te tengo! ¡Luna! ¡Me preocupé mucho! ¿Qué es ese ruido? ¡Hola, papá! ¡Ella es mi novia Luna! ¡Mucho gusto! ¡No lleguen tarde a la escuela! Creo que eres un gato. ¡Oh! Creo que tienes hambre. ¡Oh! ¡Comida para gatos! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Luna! ¡No toques la flor! ¡Disfruta! ¡Espera! ¡Creo que no tienes hambre! ¡Parece que necesito más cosas de gato! ¡Oh! 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 ¡Eso fue rápido! ¡Luna! ¡Es para ti! ¡Oh! ¡No es cierto! ¡Los gatos aman las cajas! ¿Te gusta? ¡Oye! ¡Oh! ¡No! ¡Es el sofá favorito de papá! ¡Espero que funcione! ¿Qué te pasa? ¿911? ¿Hola? ¡Yo te salvaré! ¡Eso fue raro! ¡Oh! ¡Luna! ¡Tu pelo! ¿Luna? ¡Oh! 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 ¡Quédate quieta! ¡Luna! ¡Para por favor! ¿Quién quiere pasar al pizarrón? Mmm... ¿Luna? ¡Ve! 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 ¿Puedes resolver este problema? ¡No! Ok. Tómate tu tiempo. ¡Luna! ¡Luna! ¿Dónde vas? ¡Perdone! ¡Zack! ¡Luna! ¡Estás asustada! ¡Luna! ¡Luna! ¡No puedes hacer pis aquí! ¡Zack! ¿Cómo explicas tu comportamiento? Ah... Bueno... Ya sabes... Yo solo estoy... ¡Luna! ¡Ve a casa ahora! Ok. Si el jitomate es una fruta... ¡El cachutra es un smoothie! Mmm... 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 ¡No lo hagas! ¡Luna! 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 ¡Oh! ¡Quieres salir! ¡Luna! ¿Qué esperaba?